Yo te bailo a la cumbia, cantando a los amores No me habito, no me habito, no me habito Y no me habito, no me habito Yo no voy a ver tanto Me voy a con amor, bailando, lo siento así Ella que es bailadora, ay, que es amor que es señora En esa que me adoraba, que no me habito Yo te bailo a la cumbia, que te salga y se amara Que te abrazo, que te abrazo, que te abrazo Que te abrazo, que te abrazo, que te abrazo Que te abrazo, que te abrazo Que te abrazo, que te abrazo